Resumen de noticias locales en audio. Subsidios para el transporte público. El gobierno nacional anunció un aumento del 37% al transporte público, pero todavía se desconoce cuál será el monto para las empresas de micros de nuestra ciudad. José Luis Lavaroni, concejal por la Unión Cívica Relical, dio detalles de la medida. Con respecto al anuncio que hizo ayer el presidente y los ministros del interior y el ministro de transporte, fue referido a los subsidios que están recibiendo las empresas del interior del país y se empieza a aplicar una mayor equidad en la distribución de los recursos. En este contexto se anunció que va a haber un 37% más de subsidios al interior del país, lo cual hace que de casi 11.000 millones de pesos que haya hacia el transporte público, en el interior del país se vaya a 14.700 millones de pesos para este año, lo cual reduce notablemente el impacto del aumento de boletos. No es prudente votar mañana, así lo expresó Matías Melli, concejal de la Unión Cívica Radical, sobre el aumento del boleto al transporte público. Esto cambió por completo, se está hablando de un 37% de aumento en los subsidios para el transporte, así que eso va reflejado en lo que es la pauta salarial y lo que es combustible. Así que vamos a esperar, porque esto van a cambiar los números, hay que volver a estudiar los números y hay que ver realmente cuál va a ser la plata que va a bajar en el subsidio específicamente para Tandil. Pero bueno, la idea es esperar por lo menos a la próxima sesión. Creo que no es prudente votar nada mañana cuando realmente cambiaron todas las reglas en el día de ayer. Así que la idea es esperar a ver cómo transcurre y qué información se baja de nivel nacional. Sin subsidios para la Biblioteca Popular Sarmiento, el referente Brian Urban dialogó con la M1180 sobre la difícil situación que está atravesando la entidad. El día de hoy estamos ingresando en el cuarto mes, ahora pocos días ingresamos en el quinto mes, o sea casi medio año de atraso en las subvenciones por parte de la provincia de Buenos Aires. Y hay bibliotecas que ya están cerrando por esta situación. Nosotros tenemos la suerte de que el municipio a través de una ordenanza realiza subvenciones mensuales, pero si no estuviera el apoyo del municipio, para la gran mayoría de las bibliotecas que no están reconocidas por CONAVIC, no estarían teniendo ingresos por parte del Estado. Eso implica que no se pueden abonar los salarios, no se pueden comprar los materiales para desarrollar las actividades cotidianas. Es decir, era una situación muy compleja, muy complicada, y no vemos respuesta por parte de la provincia de Buenos Aires. Asalto en un polirrubro. El hecho ocurrió anoche en un comercio ubicado en la calle Ijurjo, Alga 3100. Cristian Galabert, hermano de la víctima, contó a la M1180 lo sucedió. Y entraron, estaba la empleada del negocio en ese momento, le pusieron el arma en la cabeza, le pidieron la plata, el teléfono, y una computadora que había, que yo saqué hace 10 minutos antes, más o menos. En ese transcurso llega mi hermano, el mayor, José, y entra y ve un chico para afuera en la moto con gato y el otro dentro armado. Después lo llevan para el programa de mostrador a él, y le piden que le dé todos los cigarros, que lo meten en la bolsa, y baja el otro y apuntándole los dos de la puerta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el estado del tiempo y el pronóstico para Tandil a esta hora, la ciudad del cielo está algo nublado, la temperatura es de 5 grados ocho décimas, la sensación térmica 3 grados ocho décimas, la visibilidad 15 kilómetros, la humedad del 71% y el viento del sur a 9 kilómetros en la hora. Seguí escuchando Plan Nocturno